Máxima reserva en los contactos de PSOE y Podemos para la investidura de Javier Lambán. Hoy se han reunido las comisiones negociadoras de ambas formaciones en un encuentro calificado como positivo. Esta semana además podría conocerse la fecha del debate que Teresa Rivasés apunta a la última semana de julio. Sí, esa es una incógnita que podría despejarse en la Junta de Portavoces que tendrá lugar este miércoles aquí en las Cortes. Lambán necesita el apoyo de Podemos para ser presidente y por eso esta semana se van a intensificar esas negociaciones que ya no se adelantan. Eso sí, serán discretas. Desde la formación morada aseguran que han visto un cambio de actitud en el PSOE y han salido optimistas del encuentro que han mantenido hoy con los socialistas. Estos últimos además añaden que la situación ha mejorado con respecto a hace unos días y que además esos contactos están teniendo un tono constructivo. Lo que sí que tienen claro además ambos partidos es que van a hacer un esfuerzo para evitar que gobierne la derecha y también para evitar una repetición de las elecciones. Un poco más cerca. Así parece estar el acuerdo entre PSOE y Podemos para investir a Javier Lambán. Tras varias semanas de desencuentros ambas formaciones han aproximado posturas. Hoy se han vuelto a reunir aunque sin cámaras y con máxima discreción. Ha trascendido poco de la cita como está siendo habitual en esta negociación pero ambos comités coinciden en algo. Se han dado pasos importantes. El clima de trabajo ha sido positivo, insisten y parece que reina el optimismo. Los cinco votos de Podemos son imprescindibles para que los socialistas se mantengan en el Pignatelli y están siendo el escollo más difícil de salvar. Con el par ya han firmado un acuerdo y los de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida están prácticamente cerrados. 50 días después de las elecciones el panorama comienza a despejarse. Aunque sobre quién formará ese hipotético gobierno, dos, tres o cuatro partidos continúa el mutismo. Ese silencio se podría romper el miércoles, aunque solo para desvelar la fecha de la investidura. En esas quinielas la última semana de julio parece que tienen más papeletas. Se tiene que celebrar antes del 20 de agosto. Si ese día no hay presidente de Aragón, se convocarán nuevas elecciones.